Y esto va, con mucho cariño, para ti madre cita querida, su profesor, Milton Saúl, y con más, Saúl, Saúl, eso, Y el saludo grande, para GNG Producciones, allá en los Estados Unidos, eso, En este día hermoso, yo quisiera cantarte, a ti madre querida, madrecita de mi alma, En este día hermoso, yo quisiera cantarte, a ti madre querida, madrecita de mi alma, Con tus luchas diarias, así hemos prosperado, solitos en la vida, así es nuestro destino, Gracias por tu cariño, gracias por tus consejos, gracias por dar la vida, madrecita de mi alma, Con mucho sentimiento, para toda la gente residente, allá, en la región de Murcia, eso, Su profesor, Milton Saúl. Música En este día hermoso, yo quisiera cantarte, a ti madre querida, madrecita de mi alma, En este día hermoso, yo quisiera cantarte, a ti madre querida, madrecita de mi alma, Con tus luchas diarias, así hemos prosperado, solitos en la vida, así es nuestro destino, Gracias por tu cariño, gracias por tus consejos, gracias por dar la vida, madrecita de mi alma, Y el saludo grande, para la concejala, Donores Solano, allá en Notanamusha, España, eso, Su profesor, Milton Saúl, y Caúmez, Saban, Saban, Saban. Música 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 Música